¡Para Cuarta del Cuatro! ¡A las dos y tres! ¡Papadino! ¡A la Jaime! ¡Caire sí, mi vida! ¡A la señora Chachana! ¡A la Gómez! ¡Hola! ¡Ostras, Río, León! ¡El marzo lindo lunes! ¡El marzo de la burrera! ¡Sí! ¡Creíste que era un fácil de amor! ¡A las manos! ¡A la carne de tu alma! ¡Creíste que no te vas a dar! ¡A la ropa! ¡Este tu vida en la carpa! ¡Era solo el mar de mi amor! ¡Señor que aún me di cuenta! ¡Esta no es la loca don C! ¡Esta no es la boca de tu madre! ¡Esta no es la boca! ¡Esta no es la boca! ¡Esta no es la boca! De valorarse el cariño De que el hombre que nunca Supo valorarte Y ahora pides Que te des cuenta Con mi cariño Y con mi cariño Y con mi cariño Aunque me duele saber Que estás jugando conmigo Seré como bueno Zamparte Con calor De olvidarte Amor de perdón Y amor se siente de acuerdo Lo que pase Lo que pase De estar en adorarte Porque el amor se te lo Y se vino divaga Y que el corazón De todo el día Y que el paso Si no te No se va a ir Aquí está todo El querido Y sabe Que me quiero En la tierra Revolverá A lo tanto Solo ha sido La locura Y yo lo comprendo No debí jugar así Con el amor Yo vuelvo a poner las manos En el fuego Olvídame Olvídame Me acabo de cuenta que Todo es un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo A bajar a la luz Lo siento Mira lo que me encontré Mi amor Olvídame 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 Algo no lo hace rico, pero tiene que cuidarlo Porque el maestro del vino se no pueda disfrutarlo Pide lo dejo a ti, pide lo dejo a ti Todo esto será de ahí, todo esto es para ti Pide lo dejo a ti, pide lo dejo a ti Todo esto será de ahí, todo esto es para ti Lo sopa solo de acá Ha inventado una gente Hace un mundo a tonal Hace un mundo a tonal Hace un mundo a tonal Me gusta de un cariño Confúntame, confúntame, confúntame Confúntame la chica, que me entora Si cañas una goma, eso no importa Si encuentras una saca, después Si encuentras una goma, eso no importa 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 Gracias por ver el video.